Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV, el show del vino sin caspa y hoy con un super vino Alba Cardona, sombrero de Gourmet Hunters, Cristian San Martín, de Flute Somerio, titulado comedia y director de operaciones de Gourmet Hunters y hoy nos vamos directamente a La Rioja, a La Besa, con un super vino Top Ventas, gran clásico, un vino que no falla si te estás iniciando el mundo del vino, eres un gran experto de la geografía española, sí, sí, María José López y José Luis Repa, José Luis, desde aquí te saludo, siempre estamos en contacto, Tondonia Reserva del 2007 con exactamente esta añada 13 grados y hoy vamos a hacer la prueba porque Tondonia como me dijo un día Alejandro Fernández Esqueda, son de estos vinos que ahora están muy de moda, el vino natural, son de estos vinos que ellos creen y apuestan que son vinos naturales porque toda la vinificación es súper natural La clarificación, como comentaba antes Alba, con algúmina de huevo, o sea, la antigua usanza, con las yemas de huevo, se clarifica el vino, antiguamente también se clarificaba con una pata de jamón, la sangre del jamón, que hacía los coágulos, los coágulos, claro, tema de proteína, de cantación, filtro, las trasiegas, las trasiegas, las trasiegas, Hostia, eso sí que no hay nada más español que un rioja de choc con una pata de jamón, Si no digo que una pata de jamón, los coágulos, los días de Toméa que nos estamos equivocando, no, no, esto es algúmina de huevo, pero crianza, en las trasiegas, con la medilla, la vela, súper clásico, súper natural, poca intervención o con nula intervención, ya sabéis, tempranillo, garnacha, mazuelo, graciano, seis meses, hay seis años de crianza en madera, La bodega hace en torno a unos 400.000 botellas, en general, ya sabéis, tenéis el tondonia blanco, reserva, tondonia, tinta, reserva, cubillo, posponía en tintos, gran reserva, blanco y tinto, y rosavo, gran reserva, a ver si desde aquí, desde Tondonia, nos mandan un poquito más del gran reserva blanco y tinto, ¿no? Alba, por favor, que no nos mandéis nada, y la gente nos pide, y bueno, y este es el buque insignia de, de la casa de Tondonia, que es el tinto, es una emergencia, una emergencia, rápido, como veis, la ambulancia, abril, si puedes enfocar este color, no sé si se ve el colorcito, es el color, teja, de vinificación muy clásica, muy old school, bueno, ahora es el rollo este, que está muy de moda, pues los vinos, así que son muy naturales, que no tienen intervención, ecológicos, no sé qué, no sé cuántos, pero luego, a lo mejor, hay gente, en realidad, que lleva, desde hace muchísimos años, haciendo las cosas de forma natural y poco intervencionista, de toda la vida, y desde hace un montón de tiempo, ¿no? Como veis, la fase, la fase fatura de esto, ya es un quick sniff, verás, old school, verás, si a mí me recuerdas esto, por ejemplo, me trae las navidades, me trae la noz moscada, la canela, compota de fruta, compota de fruta, un poco los terciarios, pero los terciarios, bien encajados, sí, 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 pero huele fresco, también, huele fresquito, también, la madera, la fruta, la mermelada de fruta roja. Bueno, siguiendo la línea de lo comentas de la Navidad, yo, por lo que estuve investigando en López Heredia, hay tres principales palabras con las que ellos mismos se definen, que son tradición, ética y profesionalidad, y, bueno, es que es la definición exacta de este vino, que es su boca insignia, porque es clásico, es tradicional. En boca es súper fresco, ese tanino que está súper polimeritado, está súper bien integrado, no es nada enganchoso, es súper velvet y súper redondo, es un tanino que acaba dulce, en boca. Este es un vino, este es un vino, Abrel, que le puede gustar a tu bisabuelo, o le puede gustar a alguien que esté iniciando el mundo. A todo el mundo. Bueno, pero es seco. Es un sabor. Es bien seco. Está muy seco, sí, sí. Te da la sensación en la nariz de que va a tener más azúcar en el bouquet. En la nariz, este es muy agradable, muy clásica, muy redonda, y hasta con la sensación de eso, mermelada, azúcar, ¿no? Como si tú fueras a tener azúcar. Pero luego el bouquet está austero también, ¿eh? No es una cosa así. Pero el camino está muy bonito, está muy integrado. Sí. Mucho muy fino, muy elegante. Muy fino, muy fino. Estamos cantando ahora, 07. Chinchon. Ya, Chinchon. Ya, Chinchon. Desde aquí. Peñal, Chinchon. Para José, José Luis, coño, mandamos un poquito de gran reserva de rosado, ¿no? Por favor. Muy bien, muy bien, ¿eh? Un gran clásico, un sabor español. Y se mantienen, y se mantienen. Esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor. ¿Cuántas, no vamos a decir bodegas, los nombres? ¿Cuántas bodegas han cambiado? Como el mercado cambia, ¿eh? El mercado americano, Robert Parker, Luis Gutiérrez, que tira hacia vinos más ligeros o vinos con más impacto de madera, más sobre la fruta. Y ellos se mantienen súper old school, o sea, súper tradicional, ¿eh? Sí, sí. Me gusta que tampoco tiene un súper cuerpo así, digamos, cuerpo medio, ¿no? Cuerpo medio o medio tirando a ligero, incluso, ¿no? Sí, bueno, porque está muy bien. Esto es un vino espectacular. Está bien, sí. Y te lo puedes beber ahora perfectamente. Te lo puedes beber de aquí a 15 años y creo que seguirá estando exactamente igual de veloz. De bueno, porque tiene una proyección increíble. Y blanco envejece perfecto. Así como los títulos, yo he tenido experiencias un poco así más regulares en blancos. Tú te piñas bodegas de 70 y pico, 78, y tienes orgasmos gastronómicos. Bueno, esto está buenísimo. Me gusta mucho. Ahora mismo me gusta mucho. Si eres un ato ejecutivo o estás pensando en qué es arte, pon esto en tu boda. Bueno, entonces, ¿qué? Esto, a la hora del bebercio. ¿Apuestas? Estamos en Aro. Comida tradicional. El cordero es que es... El sarniento, ¿no? O la brasa. Brasa sarniento, ¿no? Un cordero... ¿Tú qué decías antes? Yo, un cordero. Un cordero al horno. Un cordero al horno. Un cordero a la brasa. Un cochinillo. A lo mejor también. Un cochinillo y todo. Pero cordero. Y para mí esto, un cordero. Es que se ha creado específicamente para maridar con el cordero. Y algo de caza, otoño y tal, ¿no? Un poco la seta, otoño, el pato, el magret, ¿no? Sí, el toque ha sido un oso, también. Un clásico de Rioja, de las dañadas viejas. Pero es que es cordero. Carnes rojas, carnes rojas finas. Pero yo, yo, cordero. Cordero. Cordero, cordero. ¿Desde aquí? ¿A qué saludos tú hoy? A todos los counters. Y un saludo a Kaplan. Que sí, que en Malasia. Pobre Kaplan. Pobre Kaplan. Hasta luego.